La bella desconocida está consiguiendo lo que se pretendía ser cada vez más reconocida. ¿Quieren seguir sumando visitas? Para ello van a poner en marcha a principios de mayo audioguías en tres idiomas. Además animan a los palentinos a sacarse la tarjeta de amigos de la catedral que tiene numerosas ventajas. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy también les ofreceremos un extracto de la entrevista al alcalde de Palencia, Alfonso Polanco, que podrán ver a las 11 de la noche. El regidor municipal ha hablado, entre otras cosas, de las obras del pabellón. Han comenzado esta misma mañana y se prolongarán durante los próximos 135 días. En ellas se invertirán 2,7 millones de euros. Polanco espera que no haya sorpresas ni complicaciones al ser una actuación meditada. Y el ayuntamiento sigue contando con cáritas para mantener el albergue municipal. Financia con 83.000 euros este servicio complementario a los servicios sociales que, además de dar cobijo, trata de ayudar a los usuarios a retomar el rumbo de las vidas y reinsertarse en la sociedad. Una silla adaptada va a permitir a las personas con movilidad reducida realizar actividades al aire libre como trekking o senderismo. Un vehículo que ha financiado la Fundación Renault y que disfrutarán los usuarios de Coceo C. Y al hilo de esas obras en el pabellón Marta Domínguez Azceleta, lógicamente se tiene que producir la mudanza y ya se está realizando con celeridad. De hecho, ya está instalado el parquete en el pabellón Adolfo Nicolás de Villamuriel de Cerrato. Mientras tanto, la Junta Directiva ha dado a conocer hoy los precios de los abonos y localidades para el playoff, prácticamente calcadas a las de hace tres temporadas. Hoy el alcalde de la ciudad ha hablado frente a las cámaras de la 8 Palencia del inicio de las obras del pabellón que estarán finalizadas en cuatro meses y medio tras la inversión de 2,7 millones de euros. También ha reafirmado su intención de iniciar cuanto antes las obras del Plan Director del Cristo aunque haya que seguir las bases del segundo premio del concurso de ideas. Si no cuenta con el apoyo de Ciudadanos, buscará otros. Comienzan las obras y la cuenta atrás. Por delante 135 días para llevar a cabo la ampliación del pabellón Marta Domínguez. Se ha planificado una inversión de 2,7 millones de euros para modernizar esta instalación y para alcanzar las 5.070 plazas. Como todas las obras, muy complejo, puede surgir cualquier complicación en cualquier momento. Pero es verdad que hemos tenido o ha tenido la empresa constructora y nuestros técnicos cinco meses para prepararla. Por lo tanto, no tendría que haber tantos imprevistos como en una obra de urgencia que era la que quisimos hacer el año pasado. La presión de Ciudadanos sirvió para mejorar el proyecto y la misma intención tiene con respecto al Plan Director del Cristo. Los de Juan Pablo Izquierdo no están dispuestos a seguir las pautas del segundo premio del concurso de ideas convocado para renovar este espacio. El primer premio quedó desierto. El alcalde que cuenta con el apoyo vecinal buscará otros apoyos. No sé si el acuerdo será con Ciudadanos, con el Partido Socialista e incluso con Ganemos. Tendremos que llegar a un acuerdo para hacerlo. Yo lo que planteé es que yo estoy de acuerdo en este caso con aceptar lo que tenemos ahora y empezar cuanto antes a trabajar en ese Plan Director. Por lo demás, se van concretando las exigencias que el alcalde realizará al ministro de Fomento en su próxima visita a Palencia. Sabemos que el Ministerio y que el Gobierno de España cree y les convencimos de esos proyectos, pero necesitamos saber cuáles son los ritmos. Se refiere el alcalde a la tejera y al nuevo acceso desde la A67. Continuamos con el relato de la actualidad del día. Después deberá ser él el que se pronuncie. Y mientras tanto, el Partido Socialista Municipal lamenta que la Junta de Castilla y León no se implique más en la Mesa de Empleo del Ayuntamiento de la Capital. Se lo contamos en el capítulo de breves junto con otras informaciones que nos deja la actualidad. Los socialistas en el consistorio capitalino consideran que la Administración regional debería ser impulsora de políticas activas de empleo en coordinación con el Ayuntamiento. Además, valoran que el equipo de gobierno, tras tres reuniones de la Mesa de Empleo, sigue dando palos de ciego sin que mejore la situación laboral de los palentinos. Podemos elevará dos PNL a la Mesa de las Cortes dirigidas a arreglar la situación de algunas carreteras que atraviesan la provincia. Por una parte, piden el arreglo de algunos tramos de la CL615 y que se la dote de una mayor visibilidad en intersecciones y rotundas. Por el otro, piden un bloque de actuaciones prioritarias en la red regional de carreteras para garantizar la seguridad vial en una intersección de la CL626. Valencia, a fecha de 1 de abril de 2017, contaba con más de 41.700 pensionistas. Esa cifra representa un incremento de un 0,8% respecto a los pensionistas de abril de 2016. Se cobra una pensión media de 922 euros, un 2,2% más que hace un año. El Ayuntamiento ha renovado su convenio de colaboración con Cáritas para el mantenimiento del albergue municipal. Son más de 80.000 euros los que el consistorio aporta para este servicio que desde 2010 atiende a los transeúntes, a los que además ofrece asesoramiento para reinsertarse en la sociedad. Desde su apertura en 2010, por el albergue de Palencia han pasado miles de usuarios a los que Cáritas ha ofrecido, en primer lugar, un hogar. Las personas que son transeúntes y no quieren quedarse, saben que tienen tres días para que se recuperen fuerzas, para que se encuentren bien, en los sentidos básicos, de ahí van a tener comida, calor, cariño, ropa. Pero el objetivo es que quienes se utilicen el albergue no lo hagan solo durante los tres días que establece la norma, sino que se sumen al programa Sin Tiempo, con el que se les asesora y ayuda con vistas a la reinserción. Si estás enfermo, pues hay que ir al médico y hay que curarlos el tiempo que haga falta. Si resulta que la vida te ha dado muchos palos y quieres quedarte con nosotros y vamos viendo cómo podemos restañar heridas, puntos. Hay veces que son estas personas las que no quieren pasar por ningún centro ni que se les preste ayuda. El consistorio financia con 83.000 euros este complemento a los servicios sociales, para que Cáritas pueda seguir apoyando a quienes más lo necesitan. Cocenfe Castilla y León dispone de una silla todoterreno adaptada para personas con movilidad reducida, hasta para realizar actividades de senderismo, un vehículo que ha financiado la Fundación Renault. Esta Ayualet permitirá a las personas con movilidad reducida realizar el Camino de Santiago o subir a la Montaña Valentina. Se trata de una silla todoterreno adaptada. De esta manera se consigue poder mover con mucha facilidad a personas que de por sí tienen, pues a lo mejor mucho peso o que es muy complejo. Es un sistema muy ágil y que permite como un mínimo esfuerzo transitar por zonas más o menos complejas. Es más que una silla, es un medio que permitirá a los usuarios de Cocenfe su plena integración. Con la ayuda de dos personas podrán realizar actividades al aire libre con un sistema que además es sostenible. Integrar a las personas con movilidad reducida o con algún tipo de discapacidad que les impide disfrutar plenamente del contacto con la naturaleza, por supuesto con un respeto por el entorno. Desde Cocenfe esperan seguir contando con la colaboración de la Fundación Renault u otras empresas para adquirir al menos otras cuatro sillas y así poder hacer salidas en grupo. Y hoy la crónica cultural tiene un peso específico en este informativo. Comenzaremos en la Catedral de Palencia. El número de visitantes de la Catedral ha aumentado en el primer cuatrimestre de 2017 con respecto al mismo periodo del año anterior. Con el objetivo de que la SEO sea aún más reconocida, Ayuntamiento, Junta y Cabildo pondrán en marcha otra novedad. Habrá audioguías en tres idiomas. Además, animan a los palentinos a hacerse la tarjeta de amigos de la Catedral. 100 audioguías estarán a disposición de los visitantes a partir de principios de mayo. En castellano, inglés y francés y en 15 puntos de la Catedral aportarán un valor añadido al recorrido por la SEO. Se han hecho 14 pivotes, aquí les tenéis, donde aparece un número y juntamente con el número el nombre de la recapilla o el nombre concretamente de aquel lugar que se quiere visitar. El precio de la entrada, que incluye a esta audioguía, está aún por determinar. Lo que están claras son las ventajas de la tarjeta de amigos de la Catedral. A cambio de 10 euros al año, ofrece las siguientes utilidades. Se puede visitar la Catedral con el triforio siempre que se quiera, siempre que se quiera. Pero además tiene un 10% de descuento cuando empieza a funcionar en verano la tienda. Y también tiene un descuento casi del 50% en las visitas temáticas. Por cierto que de enero al 20 de abril de este año se han registrado unas 10.000 visitas, unas 2.000 más que el año pasado por estas fechas. Y la segunda pendonada provincia de Palencia que organiza la Diputación tendrá lugar el 14 de mayo en Guardo, con la presencia de más de 30 pendones de la provincia y de la región. Estas imágenes que ven corresponden a la realizada el año pasado en Poza de la Vega. La intención de la institución provincial, con el apoyo de la Escuela de Folclore, Música y Danza Tradicional, es que se afiance esta tradición popular. Y la capital acogerá este fin de semana la décima quedada nacional de furgonetas Volkswagen. El recinto ferial acogerá este encuentro al que acudirán unos 350 vehículos e incluye diversas actividades pensadas especialmente para los participantes, entre ellas un mercadillo solidario o una recogida de alimentos para entidades sociales. Además se ha elaborado una ruta gastronómica en la que participarán con tapas 22 establecimientos. El objetivo es, si resulta positivo, repetir este encuentro en los próximos cinco años. Muy buenas tardes Alberto. Buenas tardes. Comenzamos hablando de baloncesto. Hablamos de mudanzas, de parquet, de precios y de abonos. Retirar las porterías y dejar paso a las canastas. El pabellón provincial se viste de gala con un objetivo primordial. Dentro de lo posible que sea lo más parecido a un partido nuestro habitual. El precio de los abonos en esta primera fase será de 18 euros para los socios y de 32 para el resto de aficionados. Dará derecho a disfrutar de toda la eliminatoria. Ya disputen como locales dos o tres partidos. La entrada será única y numerada. La ubicación respetará el orden de adquisición. En este punto estarán situados durante los partidos los banquillos en un parquet que perteneció previamente al Estudiantes. De hecho, todavía se pueden ver algunas inscripciones de Eurocup que desaparecerán de cara a la inauguración oficial el día 5 de mayo. Es un parque que tiene historia, ¿no? Es el que usaba el Estudiantes en ACB cuando jugaba en Vista Alegre, en Carabanchel. Llega procedente de Iscar. La plantilla, de momento, trabaja en el Mariano Aro de la capital. Después del último partido de liga se trasladarán a Villamuriel. Queremos subir el nivel de algunos de los jugadores para que lleguen bien a nivel mental para de cara a esos play-offs. El objetivo, ganar los play-offs en este pabellón provincial. Aunque si la demanda de entradas se dispara en una hipotética final, el Quesos de Rato no descarta disputarla en Valladolid. Vamos, mientras tanto, con fútbol, con las cuentas. Decía Miguel Zurro que con 7 le podría valer. Pues no, da la sensación que con 7 puntos de los 9 de juego estaría descendido. Ante penúltima jornada en la segunda B y tercera división, el Deportivo Palencia está obligado a ganar en Mieres porque, en caso contrario, la permanencia sería una quimera. Si cae ante el caudal, el Multivera gana en casa Alizarra en el duelo Navarro y el Burgos en casa del colista estaría descendido matemáticamente a tercera división. Así que en tierras asturianas se juega su primera bola de partido. Tiene que ganar los tres encuentros que le restan para salvarse, porque con 7 puntos tendría que esperar a otros marcadores. Las cuentas del Danisa Cristo Atlético son más halagüeñas. Tiene 5 puntos sobre el quinto, el Almazán, el Abrás Particular empatado y el General con una diferencia de más 19. Si gana el sábado al Mirandés B y el Almazán empata en casa ante el ya campeón segoviana, sería equipo de playo virtual. Si los orianos pierden, sería ya matemático. Sería bueno cerrarlo cuanto antes para que el derbi de la próxima semana ante el Villamuriel no sea dramático. Todos los castillos tienen sus reyes y en el caso de Monzón de Campos, en esa carrera entre castillos, pues son dos hermanos, los hermanos García y Catalina. Más que reyes, infantes. Los hermanos García, Catalina, David y Cristina se adjudicaron con autoridad una nueva edición de la carrera entre castillos que este año partía y llegaba a Monzón de Campos, con paso por el Castillo de Fuentes de Valdepero. Tomaron parte 200 atletas sobre un recorrido de 13 kilómetros. Javier Sangrador le puso ritmo desde la salida, pero David García supo regularse, sin cebarse para ir a su ritmo, mientras que él también, Palentino Carlos Vallejera, le seguía a distancia. Finalmente, David García lograba la primera posición con 21 segundos sobre Sangrador. Su hermana Cristina dominó con autoridad en la prueba femenina por delante de Eva Centeno, a la que le sacó casi cinco minutos y medio. Ayer no pudimos hablar de ello por falta de tiempo, hoy sí nos vamos con ese serie trail Montaña-Palentina. La Liga de Carreras de Montaña-Palentina cambia de formato y de nombre. De las siete pruebas que formaban el circuito el pasado año, se pasa a cuatro en una competición que ahora se denomina Trail Series Montaña-Palentina. La media integral de Valdecebollas el 28 de mayo, el trail Pico de Almonga el 29 de julio, la carrera de Puente Agudín el 15 de julio y el trail Fuentes Carriona el 16 de septiembre, compondrán este circuito en el que, para optar a la clasificación final, es preciso tomar parte en tres de las cuatro carreras. Organiza el Trail CIL en colaboración con la Diputación de Palencia. Las inscripciones están abiertas a través de la página web del Servicio de Deportes de la Institución Provincial. En las próximas ediciones se estudiará si entran a formar parte aquellas pruebas que este año se han quedado fuera. Y nada más. Hasta mañana con Valdeporte. Hasta entonces, Alberto. El tiempo, la sequía, es una de las mayores preocupaciones, así que para ahondar la situación, nos hemos acercado a la sede regional de Valladolid de la Agencia Estatal de Meteorología. Allí nos han confirmado un cambio de tendencia que se va a prolongar hasta el día 1 de mayo. Con respecto a las lluvias, escuchen. Los mapas son reveladores. Y estas zonas de más alta son chubascos. Ayer el cambio fue evidente y las lluvias, aunque moderadas, harán por fin acto de presencia. Va a llover ¿dónde? En la franja norte del Cantábrico, ahí va a llover bastante. Y luego lo que te recojan en el sistema central y en el sistema ibérico. Y en la meseta, pues, lo que Dios quiera. Incluso en las cumbres, nieve. Es muy bueno, porque eso es una reserva para más tarde. No van a ser grandes cantidades, pero bueno, algo es algo. Y luego sí que parece ser que por el norte vamos a seguir todavía hasta el 1 de mayo. Lluvias que, aunque insuficientes para el campo, podrían servir para hacer frente a una situación complicada. Desde marzo a abril del año pasado no ha llovido lo que tenía que llover. Y hay un déficit que está por debajo del 50% en tierra de campos, precisamente, en lo que es la meseta. Pese a todo, desde la Agencia Estatal de Meteorología lanzan un mensaje de calma. Así como aquellas sequías que había en aquellos momentos, no creo que sea. Estamos viendo en los últimos años que a periodos de sequía, quizás algo intensos, pero no tan largos como aquellos, les suceden otros que, digamos, con inundaciones. Para comprobarlo, tiempo al tiempo y nunca mejor dicho. El tiempo en la provincia de Palencia continúa inestable en la jornada de mañana. En el norte, la madrugada será muy fría. Las mínimas van a experimentar una caída importante. En localidades como Guardo se quedarán en menos 5 grados. Las máximas serán frescas, pero se recuperan ligeramente en comparación con la jornada de hoy. Serán de 8 grados en Cervera y en Aguilar. La cota de nieve se situará en 800 metros. En la zona de Boedo Ojeda y la Valdavia amanecerán con cielos parcialmente nubosos y las máximas suben ligeramente hasta los 9 grados. También heladas matinales en la Vega de Saldaña, donde por la tarde lucirá el sol. En Tierra de Campos, gran diferencia térmica entre el día cuando los termómetros llegarán a los 11 grados en Carrión y la noche cuando registrarán menos 2. Sensación térmica inferior porque el viento soplará moderado del noreste. En la comarca de la Nava, el cielo estará poco nuboso. Durante el día, las temperaturas se recuperan y llegan a 12 grados. Las mínimas caen hasta los grados negativos. En el Alfoz de la capital también va a helar. Una situación que se repite en la zona sur, donde las máximas serán más suaves que la jornada de hoy, se situarán en 13 grados, mientras que las mínimas serán más frías. En la comarca del Cerrato también suben las máximas. En la capital palentina, cielos poco nubosos que se despejarán por la tarde. Máximas de 12 grados, aunque la sensación térmica será inferior por el viento que soplará del noreste. Y de cara a los próximos días, las máximas seguirán al alza, pero las mínimas serán bajo cero. El servicio de juventud en el edificio Fuentes Quintana cuenta con un nuevo espacio. Diputación ha habilitado un lugar para el acceso a Internet, una zona Wi-Fi, donde los jóvenes podrán realizar consultas con los ordenadores instalados o con sus propios dispositivos. El horario de acceso es de lunes a viernes, siempre por las mañanas. Ya se pueden solicitar en Diputación las ayudas a la natalidad. Podrán hacerlo los progenitores o adoptantes de niños nacidos o adoptados entre el 1 de noviembre de 2016 y el 31 de octubre de 2017, siempre y cuando su ayuntamiento les haya concedido la ayuda por el mismo motivo. Más de 2.000 personas ya han conocido el punto de venta de alimentos de Palencia y de información turística que Diputación abrió en la estación de Renfe. Un espacio que ofrece a pie de vía algunos de los atractivos turísticos y gastronómicos de la provincia. Pues así las despedimos. Volvemos a partir de las 9. Que tengan muy buena tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!